... Hablemos de especies protegidas El macho español Bien, para que nos quede claro el concepto voy a dedicar una quitadita de gafas a todas las pibichurris que han venido, muchas gracias Bien, el macho español no se quita las gafas como el Sánchez Dragó ¿Me va a quitar las gafas? No El macho español se quita las gafas rajando patillas Esto es Bien, queda claro el concepto Bien, ubicación, ¿dónde podemos encontrar al macho español? En las puertas de las discotecas intentando entrar con calcetines blancos Bien Cuidado Cuidado que en la puerta hay un portero Bien, no te enfrentes a él por algo le llaman portero Porque las para todas, o sea, ¿no? ¿Quieto? Bien Hay un truco muy bueno, tú quieres entrar, te acercas al portero y dices Oye, perdona, cuatro por cuatro por cuatro ¿Cómo se llaman las subas estas secas, secas, que van muy bien con el ron? Estas subas secas Pasa, vamos por el truco Ya has entrado Una vez dentro el macho español no baila Nada de arriesgar O sea, acaso con un movimiento espérico, pero no, no, no No como, esto bacalaero reparte cartas Te pides tu consumición Yo normalmente prefiero la cerveza Y la cerveza, pues, como cuando juega la selección española Si no es con malta, no... No es bueno ¿Eh? Y no dejes llevar por los estupefacientes Porque últimamente es que está lleno de porreros Esto, todo mucho porreros Y el otro día se me acercó uno y dice Oye, ¿tienes un papel? Digo, vamos, a ver, ¿tú qué te crees que soy? ¿Almodóva? Estás pidiéndome tú Ubicación ¿Dónde también podemos encontrar al macho español? En su coche Un coche turbo Que lo turbo su padre, lo turbo su hermano Ahora lo tiene, o sea, ¿no? Que es el coche que ya va pasando de... En el salpicadero de atrás El fabuloso perrito de muelle Esos perritos Y la música a todo volumen Que cuando pasa por tu lado se oiga ¡Chaturi! Y el pringado de la gasolinera ¡Chs! ¡Yatori! Joder, primero que ropa ¡Yatori! ¡Coño! ¡Yatorito guay, torito guapo! Es la cuestión de... Cuidado Cuidado una cosa que no todos son alegrías Y jajajiji, no, no, no El macho español está expuesto a trampas El macho español tranquilamente se sienta a ver una película Que es que, hombre, una de Klinisgu, vamos allá Los puentes de Madison No lo ha visto Pero sale Klinisgu, o sea que vamos Venga, dale Klinisgu, venga, vamos allá Está flojito en esta, está flojito No, le falta el grano Que, vamos, dale Klinisgu, venga Deja de hablar ya, hombre, venga ya Venga, eh Klinisgu, cárgate un puente O algo Dale, Klinisgu Joder Joder Joder, qué historia Se quiere en mogollón, tío Eso no se le puede hacer A macho español, por favor Si empezamos así, acabamos subtitulando Rambo No, 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 no Cuidado Expresión verbal El macho español debe utilizar tres frases fundamentales Ninguna más No arriesguéis Tres frases Que son, ya ves, aquí y a mi ritmo Ya está Vale, pato Vale, pato ¿Qué tal? Ya ves Esta copa Aquí Tiene plano sexual A mi ritmo Cuidado Esto en cuanto a la expresión verbal Pero la expresión corporal es fundamental El gran un, dos, tres Atención Lo voy a hacer lento para los que estáis pestañeando Un, dos, tres Y ya está No, pero no lo hagáis así Llega y se hace ¿Qué pasa, tío? Está vendido Está vendido Bien, cuidado Atención La sujeción del cigarello O pequeño bastoncito incandescente de fumar Bien El cigarello se sujeta con tres dedos y se da la toma con el índice Y ya está No que empezamos a cogerlo con dos deditos Subimos la mano aquí y acabamos hablando así La forma de sentarse, por favor ¿Esto qué es? El macho español debe tener en mente tres palabras fundamentales que son Promoción, 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 ¿me entendéis? Cuidado que pasamos a un capítulo de la expresión corporal muy importante La tocada de paquete Bien La clásica o la disimulada Hola, ¿cómo estás? Bien, pero eso es otra cosa La tocada de paquete Y decís, ¿por qué os tocáis tanto el paquete los tíos? Un momento Las tías decís que pensamos con el miembro viril No es cierto El vaso bola Es otro... Otro ente aparte, ¿no? El va... Tú ya puedes estar pensando en un viaje a Suecia con Luis Aguilé Que eso va para arriba, para arriba Me da igual, ¿no? Es otro ente Otro amiguito Bien Pues como cuando tú tienes un amigo en la vida real Y dices, eh, tronco, mira qué piba O sea, va bien Por lo mismo Eh, mira qué piba Le estás avisando, ¿no? O sea, que... Vamos a una entrevista de trabajo Vamos para esto Vamos para dentro Un momento Que sí se da el caso Sí se da el caso Que hay dos machos españoles Que se ven frente a frente Y dicen, hola tío, ¿cómo estás? Yo me voy aquí ¿Qué subtexto hay en todo esto? ¿Qué esto qué significa? Pues significa lo siguiente Aquí están mis huevos Y yo te dicen, ch, y aquí lo mío Pero luego se tocan a la vez O sea, son cojonudos Porque es muy bonito Porque aparte de esta imagen agresiva El macho español nunca llega a pegarse, ¿no? Siempre una cosa más o menos como Eh, qué, qué, qué Eh, qué, qué Te estoy tocando, ¿no? Te toqué, qué, qué Qué, qué, qué Qué Recordadlo muy bien Que el macho español existe Muchas gracias 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 Gracias